Vamos a convocar al doctor Gustavo Ciampa, que es abogado laboralista, para que nos dé un panorama de cómo está hoy el mercado laboral. Doctor Ciampa, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo le va? Un gusto estar en el programa conocido. Igualmente, igualmente para nosotros que usted nos haya atendido. Doctor, ¿cómo está el mercado laboral? ¿Se está complicando? Mire, lo que se llama el mercado laboral, en realidad se complica cuando se complica la economía. Y lo que está complicada es la economía en este país. Está complicada la economía porque la complican. Quienes deciden la política económica la complican. Y la situación económica que están viviendo las empresas, por lo menos la mayoría de las pequeñas, de las medianas, de los microemprendimientos, es una situación de deterioro, de baja de ventas, de baja de producción. Y es un círculo vicioso. Y eso sí repercute en la situación de empleo. Ahora, esto no se revierte quitándole derechos a los trabajadores, que es lo que sostiene el gobierno nacional. Y sectores afines al gobierno nacional. Esto se revierte con otra política económica. Está demostrado en la Argentina que quitar derechos a los trabajadores o reducir los niveles de protección que establecen las leyes para los trabajadores y trabajadoras no genera empleo. Esto está demostrado con números en la República Argentina. En los 90, yo me acuerdo bien, en los 90, la flexibilización laboral, los famosos contratos basura, no bajaron la desocupación, en nada. Eso empezó en el año 89, esa década, digamos, de flexibilización. Y la, no la primera, uno podría decir el primer hito importante de flexibilización de la década del 90, fue en diciembre de 1991, la ley que, fíjese, que es eufemístico, la llamaron ley de empleo, y lo que pasó fue desempleo. Y además me acuerdo yo, en los 90, del efecto tequila, que hubo un cimbronazo económico y una devaluación en México que repercutió a nivel mundial, que acá repercutió muy, pero muy, pero muy fuerte, y generó ahí que nos fuéramos a dos dígitos de desempleo. Me acuerdo perfecto del efecto tequila en época de México. Claro, bueno, es que mire, el diciembre de 1991, 6% de desocupación, en Argentina, con esa ley, eufemísticamente llamada ley de empleo, se crearon cuatro formas de contratación, en dos de las cuales los trabajadores no tenían derecho a indemnización, cuando eran despedidos, y en otras dos tenían derecho a solo medio sueldo de indemnización, no medio sueldo por año, medio sueldo natural. Y esto generó empleo, mire, para 1995, efecto tequila mediante, la desocupación había subido al 12%, 12,2%. Y no sé si no llegó al 18%. No, esto en el 95%. Ahora, en el 95% hicieron otra vuelta de tuerca y crearon otras formas de contratación sin derecho a indemnización. Además, bajaron las cotizaciones patronales, ¿no? Los aportes patronales, crearon formas contractuales no laborales, crearon las AFJP, crearon las ART al año siguiente, y ¿sabe qué pasó con la desocupación? Sigue subiendo. Y entonces, en el 98, otra vuelta de tuerca, ¿se acuerdan cuando era ministro Germán González? Ahí redujeron la indemnización mínima a cinco jornales. Era de dos sueltos, la redujeron a cinco jornales. Y además, siguieron flexibilizando, eximiendo la responsabilidad a las grandes empresas por incumplimientos de sus contratistas respecto de los trabajadores, y siguió creciendo la desocupación. Y después vino ya el punto culminante, que fue la ley Banelco, en el año 2000. Y ahí la terminaron de explotar. Y la desocupación la llevaron al 22,5%. Fíjese, con las políticas laborales que quiere implementar el gobierno nacional, ahora hay una reunión convocada para el miércoles, la semana que viene, porque quieren que se empiece a tratar el proyecto de reforma laboral que presentaron un grupo de diputados radicales encabezados por el diputado de Loredo, que reproduce el DNU de 70, el capítulo laboral, que editó en diciembre el presidente Milley, y que fue declarado nulo de nulidad absoluta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El decreto en la parte laboral ya fue declarado nulo. Esto beneficia a todos los trabajadores en el juicio de CGT. Y bueno, ahora lo quieren replicar en un proyecto de ley. Pero con eso pasó esto. Y le digo más, mire, el sistema de protección contra el despido, lo que se llama la indemnización por despido, actualmente vigente, que dicen que impide generar empleo, etc. Con estas leyes hoy vigentes, la desocupación bajó de aquel 22,5% al 6,5% con el que Cristina Fernández de Kirchner entregó el gobierno en el año 2015 a Mauricio Macri. Ahora, nosotros además tenemos, además de tener ahora una economía deteriorada que va a llevarnos al camino también de la desocupación, tenemos también un montón de economía informal, de empleo informal, de empleo negro, ¿no? Porque a veces veo que gente que se queja de que a alguien que no aportó le dieron jubilación. Digo, pero fíjate que esa persona pudo haber trabajado 40 años en negro, sin que le hayan hecho aportes, sobre todo el personal doméstico, que toda la vida laburó en negro y se encuentra a los 60 años con los huesos rotos y sin una jubilación porque nunca tuvo aportes. ¿No es cierto? Sí, es así, y esto lo voy a aprovechar para desmitificar otro tema. No es que dicen, no, la industria del juicio, hay que derogar las sanciones porque la industria del juicio, con la industria del juicio se refieren a, supuestamente, a que existe una industria del juicio laboral, que existen trabajadores y trabajadoras, muchos, muchos y muchas, y abogados y abogadas laboralistas que se dedican a hacer juicio a las empresas cuando los trabajadores no tienen razón, están hablando, ellos están queriendo decir con industria del juicio. Y miren qué falso es. Yo afirmo, pienso por la afirmación, lo trágico es que en la Argentina la litigiosidad laboral es trágicamente baja. Menos, menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio laboral lo hace. ¿Escuchó esta cifra? Menos del 2%. Mire, usted me hablaba de la cantidad de trabajo no registrado. Hay un 35,5% estas cifras del año pasado de empleo no registrado. No estamos hablando de economía informal, de economía social. Estamos hablando de relaciones laborales donde hay un empleador, donde hay un trabajador o una trabajadora y esa relación no está registrada. Está lo que mal llamamos en negro, ¿no? Claro. Este 35,5% de trabajo no registrado son 3.400.000 personas que están trabajando sin estar registrados. Son trabajadores dependientes. Una barbaridad. Porque además deterioran el sistema previsional. Bueno, pero esto además, esto implica, cada uno de esos trabajadores tiene derecho a hacer un juicio para que le paguen una indemnización, lo llama la ley, que yo creo que son sanciones. Pero sin perder el empleo, ¿eh? Digamos, no es que se tiene que considerar despedido. No, no, manteniendo trabajo. Porque cuando alguien está trabajando en negro tiene derecho a que se le pague una indemnización equivalente a la cuarta parte de todos los sueldos que percibe el negro. Claro. O sea, y además digo, ¿cómo se logró ahora el déficit cero? Se lo hicieron, buena parte de este déficit cero que estamos teniendo hoy, se lo hicieron pagar a los jubilados. Porque siempre decimos que las cajas previsionales se llevan el 40% del presupuesto nacional y que son el gran déficit y bla, 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 bla. Si ese 65% que usted me dice que está trabajando por fuera del sistema tuviera los aportes de parte del empleado y del empleador, el sistema previsional estaría casi saneado. Claro. Eso sí. Eso sí. Ahora, fíjese, estos 3.400.000 trabajadores eran 3.400.000 trabajadores de juicios que se podrían haber iniciado. Cada uno es titular del derecho a hacer un juicio. Y los juicios laborales en la Argentina no superaron los 100.000 el año pasado. Claro, claro. O sea que, menos, esto equivale al 2,65% de el universo. Claro, lo podría haber hecho, pero, pero, los juicios laborales no pueden ser solo peso. Hay otras causas, suspensión, el despido, enfermedades, relaciones mal registradas. No, no registradas, sino mal registradas. Con lo cual, menos del 2% de los trabajadores hacen juicio. Con lo cual, es falso, es falso que existe en la industria del juicio y es falso que existe una reforma laboral del sentido regresivo que quiere llevar a cabo el gobierno nacional. Ahora, ¿están, en estos momentos económicos tan delicados? yo digo delicados para mí es más caótico que delicado, pero bueno, ahí andaba, lo vi a Milei ayer viernes abrazándose en el Yau Yau, en Mariloche, un lugar humilde con el círculo rojo, con los grandes empresarios, a los besos, a los abrazos, digamos. Nunca un lugar popular, ¿no? Siempre a lugares de élite donde lo quieren más que en los sectores populares. Me da la impresión a mí, me da la impresión, a lo mejor no soy del todo objetivo. ¿Hoy se están destruyendo puestos de trabajo con esta situación económica tan compleja? Sí, si yo no tengo cifras de esto, no es mi metier, yo soy, digamos, abogado, pero sí, sí que se están destruyendo. A ver, en la Argentina las empresas no tienen derecho a decidir, esto hay que tenerlo claro, el destino cuando no tiene justa causa, cuando no está fundado en un incumplimiento grave dentro del trabajador, es un acto ilícito, es válido, produce su efecto, la relación laboral se termina, se extingue, pero como es un acto ilícito, pues fíjese, la Constitución ordena proteger contra el despido y no hay protección contra el ejercicio de los derechos, hay protección contra actos ilícitos, proteger derechos contra los actos ilícitos, entonces, proteger el empleo contra el despido arbitrario, el despido arbitrario es el despido sin causa. Con lo cual, por eso hay un pago de indemnización, por eso sería inconstitucional lo que quieren crear que es el fondo del CES, que no haya pago de indemnización por despido, porque para que haya protección contra el despido arbitrario, esa protección tiene que servir como disuasivo para que las empresas no despidan si no tienen justa causa, y para que funcionen como disuasivos debe ser cara la indemnización, y la rentabilidad de nuestro país no es cara la indemnización por despido, es un sueldo por año de antigüedad, eso no es caro, no es caro, después puede haber otras sanciones por otro incumplimiento, lo que decía antes, bueno, si tiene un trabajador trabajando en Nero, y sí, hay otras sanciones, con lo cual, si lo tienen, además de la indemnización por despido, tienen que pagar otras sanciones. Ahora, la situación económica que pegan las empresas hace que algunas empresas no puedan mantener el plantel de personal, esto sí sucede, esto no les da derecho a despedir, pero en definitiva terminan estando en el brete, y las que terminan estando en el brete muchas veces son precisamente las pequeñas, las medianas, a veces yo creo que algunos titulares de las empresas, algunos dueños de las empresas, tienen como alguna confusión de intereses, ¿no? y no se dan cuenta que su interés como empresario está mucho más vinculado al interés de las clases populares de la Argentina, al interés de los trabajadores y trabajadoras que al interés de las grandes empresas o de los grandes conglomerados empresarios. Quien vive en el mercado interno necesita que los trabajadores tengan empleo, tengan seguridad en el mantenimiento del empleo porque es la forma que consuman, digamos, uno gasta más allá de lo indispensable para vivir parte de sus ingresos cuando tiene seguridad o algún que va a mantener su fuente de trabajo y su fuente de ingreso. Y además cuando tienen buenos sueldos. Si los sueldos empiezan a perder poder al incentivo, la gente retrae el consumo. Si la gente empieza a tener inseguridad en sus empleos, retrae más el consumo. Esto impacta en la rueda económica. Esto afecta al comerciante del barrio, al... Rompe el círculo virtuoso de la economía. Así es, así es. Bueno, doctor Gustavo Ciampa, abogado laboralista, muchísimas gracias por haber analizado estos temas con nosotros. Néstor, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Bueno, que tenga lindo fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.